Mamando y loco papá, estamos aquí en Tinaco, ya casi llegando al baúl y aquí nos encontramos con este personaje, ¿vale? ¿Cómo que te llamas tú? Miguel Castro, el rey de la yaca, hermanito. Ahí está pues, ese no está mamando y loco, ¿qué tal? Soy yo, así que dale joropo y recuerda seguirnos a través de YouTube en la plataforma, en la Pista TV, no te lo pierdas. Dale joropo. Dale joropo, hermanito. Atención.